y ya estamos en el desafío del día de hoy adivinen que tenemos si cebollas si cebollas el día de hoy comeremos cebolla están listas así el reto es odio la cebolla yo también nada más como los taquitos con cilantro tenemos que morderla y comerla pero generosa la mordida no me gustan mucho asco al fin muy horrible Pica Ya cómetela No hombre, hueles bien gacho Hueles como el peri Es una homie Mal ramos Épica No, qué asco Vamos a estar oliendo así en entrevista, qué asco No, 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 huele bien gacho Huele a tequería Vas tú No, yo me rindo ya No, no, ¿dónde vas? Ándale Mordida Es que no me gusta la salud Tú puedes, vamos así Sí, sí Y luego decís Sí, sí 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 Bueno, soy niña, ¿en qué? Ah, pues sí Sí Vamos, vamos Ah, generosa, generosa Es que te digo que yo soy bien cochina Coinerosa No, es que no me voy a rir, no Es buena para la salud Ándale ¿Y a mí qué? Yo que no creo que... Ándale No, no seas niña Grande Ah, no, bueno O sea, súper mordida Ándale Grande, grande Ya la mordí Lo que cuenta es que lo morda Nada, ándale Coméntela Sabe bien rica Ya la mordí No, no es cierto No has comido nada Mira, aquí está el pedazo Aquí está el pedazo de Ceci Sí, lo comí Ahí está No, ándale, dale Pica Ándale Ya la mordí Lo que cuenta es que lo muera No Miren esta mordida Ahí está la mordida Miren la mordida de Ceci Tú tienes la bocota más grande Ándale Muérdenla, ándale Ya la mordí Y sí me lo comí No es cierto Sí es cierto A ver, ándale Esto Ay, huele esa pastilla ¿Cuál pastilla? Huele esa menta Maestro, huele la pasta Ay, no Ándale, vas Ya la mordí 3, 2, 1 Ahí está Ahí está No seas mentirosa Ándale Hombre Esta muchachita Terminamos el reto Ay, no manches Ahí está Mira, ya la escupió Tome Pero lo hice La mordí Lo que cuenta es que lo había mordido ¿Usted qué opina? Sí lo probé, mira Comente aquí abajo, por favor Aquí abajo Comente este desafío, por favor Seguimos con más El próximo miércoles Nos vemos en otro desafío más De la regadera Bye